Así es, te cuento que el uso que hacen algunos congresistas con el Fondo de Asistencia Social, conocido como Marilito, ha vuelto a causar indignación entre representantes de la sociedad civil. Tras las revelaciones del programa El Informe con Alicia Ortega desde el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, demandaron el cese inmediato en la entrega de los fondos, tras advertir que las desviaciones evidenciadas en la investigación periodística podrían acarrear consecuencias judiciales. Porque hay un desfalco, hay un uso inadecuado de los recursos públicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están transparentados? ¿Qué pasó? ¿Utilizarlo para bebida, caviar? ¿Utilizarlo para pago a tu propia empresa? Eso llora la presencia de Dios, como dice. Es de verdad muy penoso ver cómo la corrupción y el clientelismo están presentes en ese órgano. La investigación realizada por el equipo del Informe reveló que los reportes financieros mensuales del fondo incluyen facturas y cheques para la compra de vinos y mariscos, obras de arte y hasta el pago de una fianza a un hombre investigado en Samaná por homicidio. Mientras que las ayudas médicas y otras supuestas colaboraciones sociales están sin soportes legales como cédula y firma. Desde el Congreso Nacional solo unos pocos se atrevieron este martes a hablar del tema. Si lo escogen los senadores para ese tipo de compras yo creo que eso desnaturaliza lo que es el fin, el objetivo de ese fondo social que es para ayuda de necesidades básicas. Es muy incorrecto que esos fondos sean utilizados en temas como los que usted mencionó. Y ojalá y no existan, y ojalá y las instituciones del Estado, el gobierno, las personas tengan cubiertas sus necesidades. En su pesquisa el informe también encontró cheques de hasta 100 mil pesos que nunca llegaron a sus destinatarios. Mientras los solicitantes aguardan por las ayudas, entre ellos una profesora de Monteplata que padece de cáncer. En la actualidad 29 de 32 senadores reciben todavía la asistencia social. Solo el presidente de la Cámara, Eduardo Estrella, la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, y el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, renunciaron a ese privilegio. Es la información, retorno con ustedes.